Los labiales favoritos de otoño Si quieres ver cuáles son mis favoritos, quédate conmigo Voy a comenzar con mi labial favorito que es este, que es el taupe, que es el número 38 Es un tono entre nude y café Es uno de mis favoritos para esta temporada Después voy a pasar a uno un poco más rosado Es raro que yo use tonos así, pero este me gusta mucho Se llama Blushed, es el número 54 Y es un tono un poco más rosita Otro de mis favoritos también de Jordana de la línea Modern Mate es este Se llama Mate Innocent Es también un tono nude Y se ve muy bonito en esta temporada Otro de mis favoritos es este de la marca City Color El tono es taupe Es muy parecido a taupe de Jordana Pero con un subtono más rosa También este es uno de mis favoritos y lo he usado bastante Se llama Flower de la marca L.A. Gert Pelos Mate Este es un tono más naranja Pero al secarse se ve muy bonito Otro de mis favoritos y indiscutiblemente es este Igual taupe de Organics Suele usar mucho estos colores Es un poco más rosadito Pero se ve muy bonito en los labios Pasamos a los tonos más moraditos Los tonos morados son estos Los que más me han gustado El primero es este de la marca Quejel Javive En el tono Grape Raven Que es un tono morado Y se mira así El otro es este Que también me gusta mucho Se llama Burning Temperation Igual de la marca quejel Javive Este es un tono más Tirándole al fuchsia Y se ve así Otro de los morados Que me ha gustado mucho Es este Stoner De la marca L.A. Y también es acabado mate Y por último de los morados Uno de los que más me ha gustado Es este también Que se llama Violeta De la marca Organics En su nueva presentación Este es un poco más cremoso De los tonos rojos Son estos los que me han gustado El primero que les voy a mostrar Se llama Red De la marca Jordana De la línea dorada Y este se mira Así Es un rojo bonito El segundo Es este Que también es uno De mis favoritos Yo creo que el favorito De los rojos Se llama Amor De la marca Organics Este se ve Un poco más quemado Un rojo más quemado Después le sigue Este Que es de la marca Diamond Beauty El labial es Black Cherry Y También se ve un poco más quemado Tirándole más Al tono vino Por consiguiente Otro de los que Yo creo que este es Mi favorito del año Se llama Secret De la marca LA Girl Igual De los mate Y este Se ve así Este tono Me encanta Se ve súper Súper bonito Cuando seca Y bueno De los tonos vino Tengo bastantes Se los voy a ir mostrando Uno por uno Los primeros Que les voy a mostrar Son Mis Jumbos Y mi delineador favorito Que son estos tres Este se llama Bause En el tono Grosella Y el tono Se ve así Es muy bonito Para delinear El otro Es este De la marca Charisse Es un Jumbo En el tono Mate Lips Y este se ve Un poco más morado Y el otro Es este Que se llama Café Mate De la marca By Apple Y este se ve Así Muy bonito También el color De los labiales favoritos Para esta temporada En tonos vino Es este Se llama WEN De la marca City Color De los Vimate Que es un tono Vino Se ve también Súper súper padre Otro de mis favoritos Creo que de todos Los Jordana Es este Es este El 20 Eggplant Que es este Y Este se Le tira más Hacia entre Morado Y vino Otro también De mis favoritos Para esta temporada Es este El número 6 De la marca Bisú Que es Un tono vino Y se parece Mucho Pero el Eggplant Es un poco Más mate Este también Me gusta mucho Y luego He usado Mucho Se llama Marrón De la marca Que es el Javive Y también Se ve Entre vino Otro de mis Favoritos Y creo que También es De los que Más he usado Últimamente Es vino De la marca Organics Y se ve Así Un poco Fuerte Les he hablado Últimamente De este Que se llama Rojo Quemado De la marca Mía Tierra Que para Mí Es como Un dupe De Este Vino De Organics Porque son Muy 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 idénticos Y si están Buscando El vino De Organics Y no lo Encuentran Esta sería Una buena Opción Otro que Descubrí Recientemente Es este Se llama Prolux Es igual Mate Es de la Marca Clean Color Y también Me gustó Mucho Es un Tono Café Y también Seca Mate Muy recomendada Esta marca Es muy Muy económica La marca Otro de mis Favoritos Es este Rebel De la marca LA Que también Es un Acabado Mate Y este Le tira Un poco Más Yo lo veo Un poco Más Rosita El que Traigo Ahorita Es este Se llama Black Currant Igual De la Marca LA Este lo veo Entre Morado Y negro No lo veo Tan tan Vino Pero Está muy Padre Para esta Temporada Así Así se ve El tono O así se ve En los Labios Ya he puesto Y dos De mis Gloss Favoritos No suelo Mucho Usar Gloss Pero Este Me encanta Se llama Bueno No tiene Nombre Pero es 113 XLNT De la Marca Jordana Y es Gloss Y huele Súper 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 Y otra Compra Que tuve Y que Me gustó Mucho Es este Se llama High Shine De la Marca LA Colors Se ve Súper Súper Bonito Y Se me hace Que está Muy padre Para ponerle Un toquecito Encima De cualquier Labial Y este Se ve Así Creo que Son muy Parecidos Solo que Este Tiene Un poco Más De brillo Y bueno Pues Esos serían Todos mis Labiales De la Temporada Espero Que te guste Y bueno Pues no te quedes Con las ganas De salir De tu zona De confort Puedes experimentar Con varios colores Recuerda Que si no te gusta Como se ve Pues con una toallita Desmaquillante Te lo quitas Y no pasa nada El chiste Es experimentar Y probar Varios tonos Que siempre Las mujeres Pensamos Que no a todas Nos quedan Ciertos colores Pero Yo creo Que hasta que Te lo pruebas Tú Y lo ves Y bueno Pues espero Que esta pequeña Reseña Te haya servido Y si te gustó Este video Por favor Déjamelo saber En los comentarios Y si te gustó Y si te gustó Y si te gustó